He querido volverte a ver He querido saber de ti No fue fácil para mí Arrancarte de mi vida No he logrado olvidarte aún Te sigo amando todavía No he logrado olvidarte aún Te sigo amando todavía Sé que nunca te olvidaré Y que a nadie más amaré Porque aún vives en mí Eres parte de mi vida Es muy cruel no tenerte a ti Y vivir con esta agonía Es muy cruel no tenerte a ti Y vivir con esta agonía En donde estés vuelve otra vez La culpa es mía Vivir sin ti Ya no sufrí Ya no sufrí Tierra esta herida No me agazán yo Te amo Sin ti no hay vida No me hagas año Te amo Sin ti no hay vida Sé que nunca te olvidaré Y que a nadie más amaré 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 No me agazán yo No me agazán yo Sin ti no hay vida No me agazán yo Sin ti no hay vida No me agazán yo Y que a nadie más amaré No me agazán yo Gracias por ver el video.